Sé que ha pasado poco tiempo Desde que probé su cuerpo Pero ya no, ya no puedo centrar mi mente En otra mujer diferente Y es que hoy Comiendo con los amigos Me recuerdan que con ella aquella noche sí Se me tranca la comida en la garganta Que ni un trago me la pasa Y es que ni siquiera su nombre me dijo Y es que desde aquella noche no la he visto Y por eso hoy quedaría yo solo por verla hoy Hoy quedaría solo por tenerla Y si alguien me hace el amor solo en su cuerpo pienso yo De noche salgo a buscar A ver si la encuentro en un bar Y no puedo ni cantar Porque en mis letras ella está La noche que terminó Con solo unas horas de amor Trato hoy de no pensarla demasiado Pero estoy desesperado Y sin querer, sin querer Y sin querer ya he pasado Veinte veces donde la dejé Y es que ni siquiera su nombre me dijo Y es que desde aquella noche no la he visto Y por eso hoy quedaría yo solo por verla hoy Hoy quedaría solo por tenerla Y si alguien me hace el amor solo en su cuerpo pienso yo De noche salgo a buscar A ver si la encuentro en un bar Y tengo la sensación De que muy cerca puede estar Aunque sea con otro Tomando mi lugar Y cuando va amaneciendo Las esperanzas voy perdiendo Y es que al final de la noche No la puedo encontrar No, esta mujer me va a matar Esta mujer, esta mujer Esta mujer me va, me va a matar Hoy quedaría yo solo por verla hoy Hoy quedaría solo por tenerla Y quedaría yo Hoy quedaría yo solo por verla hoy Hoy quedaría solo por tenerla Hoy quedaría yo solo por verla hoy Y quedaría, quedaría, quedaría yo Hoy quedaría yo Gracias.